Si estoy acojonado es por ti Soy un egoísta que quiere enamorarse Quiero que te quedes y quiero que te marches No sé si lo soy todo para ti Acariciarte Enamorarme De todo lo que pase De mis errores, ¿sabes? Un envoie de nubes de tu lute Capturé la instancia, nos ponemos sur la plage Un envoie de nubes de tu la noche Capturé la instancia, nos ponemos sur la plage Un envoie de nubes de tu lute Desbracate y le dame que tú mías Trezește-te y le dame que tú mías Que tú mías, que tú mías Yo no sé si nos vamos a ir en el cielo Desbracate y le dame que tú mías Trezește-te y le dame que tú mías Que tú mías, que tú mías Dime que tú mías, que tú mías ¡Gracias! 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 ¡Gracias!